casas buenas, bonitas y baratas en el sabote de la flor de jodesta aquí tenemos fincas fincas de 3 acres, 5 acres, 10 acres estas fincas tienen con casa ustedes pueden conseguir con casa o sin casa cerca a todo, estas fincas están cerca de los centros comerciales cerca a la I-75, cerca al mar cerca a los hospitales cerca al aeropuerto si ustedes necesitan una finca con mucho gusto llámenos Sergio Jaramillo 39 645 60 17 tenemos para la venta en este momento una finca de 3 acres con casa, con piscina por 150 mil dólares cualquier duda llamarnos 239 645 60 17 o a mi correo electrónico nsjs100 arroba yahoo.com o nsjs100 arroba onmei.com llámenos sin ningún compromiso nosotros le asesoramos a buscar la tierra de sus sueños la finca de sus sueños esta finca la pueden comprar financiada o con un préstamo de un banco o con un préstamo individual las tres opciones CAS préstamo de banco o préstamo individual para préstamo de banco necesita ser residente vivir en la Florida mostrar los ingresos de los dos últimos años y en los incontaces y mostrarles cuánto se gana mensualmente ser ciudadano o ser ciudadano no así y 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 No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Esta es la casa! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuatro! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!